por qué no abre la puerta hello bebe look look what I got you es un ice cream truck es un ice cream truck necesitamos colorearlo ponerle color tienes crayons no no tienes crayons crayolas no tienes wey deja dejo aquí esto el cuarto mama usted le ayudó ay no yo había dejado este lugar limpiecito sin ninguna cosa en el suelo y mira como lo encontramos pero le quedó bonito le quedó bonito hasta le hizo puerta la abuela se lo hizo se lo hizo tu mamá creo que si ya le faltan unas cuantas piezas oye checamos la caja como va ok la caja dice en una en una de estas en la del otro lado a un lado de la puerta aquí aquí tiene que ser Daniel aquí ya es aquí ¿cómo se llama? lunas ice cream lunas lunas ice cream a ver yo se lo pongo yo se lo pongo yo se lo pongo yo recuerdo yo recuerdo dale ok ya le logramos poner el nuevo logo de Daniel el logo de su nuevo business de Daniel Daniel's ice cream se va a llamar ay tú que haces ahí luna estás vendiendo ice cream lunas ice cream bonita ok se va quedando el color está quedando bonita el color mamá te gusta hey yo estás dibujando un star yo estoy dibujando el cherry las cherries y la cookie creo que si es una cookie una cookie la banana split y la donut ¿quién va a dibujar la donut? mamá mamá va a dibujar la donut es pink ok es pink ok ice cream ice cream ok señores estoy esperando mi ice cream ya pasó ya pasaron como 10 minutos y no he comido un ice cream ¿quién no quieres una? quiero una bluja ok las blujas este no te ves 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 tada ok si se parece si se parece este si se parece gracias Niel ¿cuánto? ¿cuánto te dobo? $4 ¿cuánto? $4 es cheap es cheap oh creo que olvidé mi wallet olvidé mi dinero Daniel no te ves ok ok deja de traer $4 $4 ok tengo $5 you can keep that change puedes guardarte el cambio $4 no te ves no te ves no te ves $4 $4 $4 $4 $4 mmm $4 $4 es un rico ice cream es muy bueno este ice cream ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿es popsicle o ¿el cone? ¿ah? ¿popsicle o cone? eh cone yo creo que quiero ok Daniel ya tiene tus primeros clientes ¿quién es tu primer cliente? ¿cuál es? para el número 4 ¿cuál es el ice cream tú quieres? ¿cuál es el ice cream? ¿cuál es el ice cream tú quieres? me crepe quiero crepe ¿cuál es el ice cream tiene? oh sorry ¿cuál es el ice cream ¿cuál es el ice cream? ¿cuál es el ice cream? quería crepe yo escuché que pineapple quería crepe pero pero ven 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 ok ya llegamos a a los juegos nos llaman Scene 75 Entertainment Center o algo así se llama ha gracias 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 ok vamos a Neil vamos a pagar ¿tragiste dinero? ¿no trajiste dinero? no entonces ¿cómo vamos a pagar? ¿quieres ir ahí? ok ahorita vamos a ver vamos a agarrar una tarjeta creo yo quiero ir ahí mira Dani vamos a ir ahí a los gopans ¿a dónde quieres ir? ¿ahí? ¿al gusanito? ¿quieres jugar eso? pero yo creo que está muy grande ¿no? el de él está muy grande hasta aquí se escuchan los gritos de Daniel les dije les dije que eso estaba muy alto yo les dije que estaba muy alto te lo dije que estaba muy alto te lo dije ¿te siente? ¿te siente feo? ¿te subirías otra vez? ¿no? y seguimos esperando ya pasaron dos carreras seguimos esperando estamos aburridos al 100 estamos aburridos pero pero va a valer la pena por fin por fin pagamos y aún ¿cuál va a ser nuestro car? esperamos aquí ¿ok? a ver ahí está en green si puedes jugar si puedes jugar estás en green ¿con el top? no con alguien con uno no se vengan con un Griffith Hay que haber y como maneja 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 y como maneja